hoy vamos a jugar Fortnite eso no me lo esperaba me lo voy a coger esta aqui como pasa que ya va a lo verga wey ya bueno don alexi corre 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 como el viento que era el blanco bueno don alexi la me ha salvado que me busiste un héroe sin capa me lo voy a coger esta pelea asi como va no va a terminar muy bien vamos a ver esto pejo la le di una bala por favor boteo uno acá no, no, jodeo 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 sangre, sangre, guasón, bailo ah, voy a ir mañana mañana me voy a romper ese grito de don Alexi me lo voy a coger amiguitazo por favor amiguitazo la compañera cayó acá la compañera cayó acá es una gnoskin que la sentí los fotos aquí anda, aquí anda por fuera ay, hay drones vamos, vamos ay, hay drones ay, hay drones amiguitazo, amiguitazo no oh, mira, está parado uno ahí ahí lo maté ah, buena faltan los de acá, faltan los de acá que son los del frente para un baile de don Alexi sopa de macaco sopa, sopa de macaco ay, sopa de macaco sopa, sopa de macaco sopa de macaco eh? ahhh uh grrrrr grrrrrrrrr moly odio uuu uu 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 grrrrrrrrrrrrrrr uu ya marcho 3 horas después Apu se va de los Simpsons Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Ya no mate Quedamos los dos contra uno nomás Aquí viene, aquí viene, está detrás de una roca, es un loot creo Ah, trolleamos lobo, llamo Creo que está detrás de esta piedra Es una ancra Oh, no está nubo me parece Oh, me va a joder, no sé qué tal Y se marchó Y a su barco le... ¡Gracias! 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 ¡Sol! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Suscríbete al canal!